buenas noches son las 9 con un minuto de hoy martes 22 de octubre bienvenidos esto es el quinto poder y este espacio son las notas del día y vamos a iniciar vamos a iniciar con esta noticia que a muchos nos dio muchísimo bueno de muchísimo gusto y una pena grande por nuestro sistema judicial mexicano resulta ser que la comisión de justicia del senado de la república antes de que empiecen a trabajar con la reforma fiscal que por cierto el día de hoy oficialmente les llegó el paquete de la reforma fiscal ya con las aprobaciones realizadas por los diputados allá en san lázaro las que les platicaba ayer bueno hoy les llegará pero bueno antes antes de ponerse a trabajar en eso la comisión de justicia del senado de la república aprobó ayer por unanimidad una reforma al código penal federal en materia de indulto adicionó al artículo 97 el apartado bis es decir le metió le metió cuchara le metió aguja e hilo al artículo 97 bis para que el presidente de la república ya sea a petición de cualquiera de las cámaras cámara alta con los senadores o la cámara baja con los diputados pueda solicitarle el conceder ya no sólo por cuestiones políticas y sociales sino además cuando haya indicios y esta palabra es importante indicios es decir no se necesitan pruebas fehacientes con tan sólo indicios de que existan violaciones graves a los derechos humanos de un sentenciado pues que le puedan solicitar el que indulte a esa persona y ustedes van a decir bueno una reforma más a nuestros ya reformadísimas leyes mexicanas resulta ser que de aprobarse ahorita fue únicamente la comisión de justicia del senado irá después al pleno del senado y de ahí pasará a la comisión de los diputados y de ahí al pleno bueno si pasa estos cuatro filtros si esta modificación realizada además hago una pausa buscada por parte de una fracción panista encabezada principalmente por el senador javier corrales chihuahuense el norteño el bueno principalmente buscada por esta fracción panista de llegar a pasar uno de los principales beneficiados por esta modificación sería el profesor sotzil alberto patistan gómez y que con ello y que con ello si da muchísimo gusto ver una luz en el camino fue el pasado a mediados del mes pasado cuando el tribunal colegiado concede en tuxtla gutierrez chiapas última ultísima instancia a la que accedió el profesor sotzil alberto patistan gómez para obtener su más que merecida y justa excarcelación fue cuando deciden que no había los elementos procesales no de fondo procesales no de fondo procesales para dictaminar pues la libertad del profesor y con ello se confirmaba la sentencia de 60 años 60 injustos años de cárcel para el activista bueno finalmente después de más de tres años más de tres años buscando la justicia y la merecida justicia a este caso tienen que llegar o se tiene que llegar a una instancia ya no judicial es decir la justicia en nuestro país no funcionó la justicia en nuestro país no sirvió para decretar justicia para una persona y entonces sale al rescate el poder legislativa y entonces los senadores cae bien quieren pues eso caer bien y promueven una modificación al código penal que se ajuste al caso así así fue como lo dijo el señor roberto gil suart quien es el actual presidente de la comisión de justicia ya en el senado de la república insistió ante los senadores del PRI y obviamente de su partido que en el caso del indígena de chiapas alberto patistan es de justicia se encuentra preso por pobre se violaron el debido proceso se fabricó un culpable y se violaron sus derechos humanos y yo nuevamente refiero aquí en este canal en este canal se hicieron se realizaron al menos dos ediciones especiales una entrevista a los integrantes del grupo que lleva su defensa del grupo activista que lleva su defensa y a un historiador que también es activista allá por los derechos humanos en chiapas en estas dos entrevistas pudimos darnos cuenta de cómo este caso este más que expuesto caso con fines y tras fondos políticos pues llevó a un ser inocente a una persona cuyo único delito es alzar la voz por quienes buscan justicia en su comunidad hemos referido ya múltiples ocasiones múltiples veces el cómo el presidente municipal allá del bosque allá en el año 2010 fabricó no sólo las pruebas sino que armó toda una escena del crimen para inculpar al profesor patistan fue ayudado por su hijo en una declaración en contra como único testigo generalmente en nuestro derecho se requieren dos testigos para que la prueba testimonial pues sea prueba pues si no plena si no sea una prueba válida bueno en este caso con una sola testimonial se inculpó y se sentenció a 60 años de cárcel al profesor patistan que además si esto no fuera suficiente trae gravísimos problemas de salud se le detectó a él además de problemas con la vista que casi casi provocan que pierde el ojo un tumor cerebral que sigue y sigue creciendo entonces bueno llueve sobre mojado pero al final bueno se ve se ve esta esta luz al final del camino una luz que además cabe mencionar el profesor patistan no aceptaba él desde todos sus discursos dijo que quería agotar todas y cada una de las instancias judiciales pues él creía en la justicia y evidentemente estaba seguro de su inocencia en virtud de ello fue que rechazó en algún momento solicitar el indulto al presidente de la república entonces pues hacen esta modificación para que sean las cámaras cualquiera de ellas quien solicite este indulto bueno durante la discusión se habían agendado evidentemente que una comisión modificara la ley de amnistía o estas leyes del código federal dijeron a ver a ver que es lo que necesitamos para que el profesor patistan salga que es lo que hay que mover a las leyes o modificamos la ley de amnistía aplicándole esta esta vía jurídica o modificamos el código penal en materia de indulto y bueno Gil Swart explicó que no procedía el modificar esta ley de amnistía porque el caso específico requería este cuestiones más específicas vaya para no ser redundante el caso específico requería situaciones muy muy claras en torno porque vaya la ley de amnistía para darles un contexto comprende a un grupo en circunstancias penales o delictivas y en este caso es decir a ver me explico la ley de amnistía se aplica a personas que siendo culpables hay suficientes pruebas políticas sociales y humanas para quererlos tener fuera si pongan ustedes una persona que mata en defensa propia a otra persona bueno esa persona durante sus juicios es encarcelada es sentenciada y demás socialmente hay elementos para decir oye se estaba defendiendo entonces aplicar la ley de amnistía o por ejemplo las personas que son exiliados ingresar a otro país sin papeles es un delito pero se aplica la amnistía condonándoles el delito porque porque están luchando por su supervivencia sobrevivencia no sé si hasta ahí queda claro la diferencia entre un indulto por lo menos el indulto que está buscando esta comisión de justicia del senado de la república y la diferencia de la ley de amnistía entonces en este caso reconoce esta comisión de justicia del senado de la república al igual que lo reconoció el presidente municipal que armó todo el teatrito el hijo del presidente municipal que rindió testimonio falso los policías gobernadores legisladores jueces así como todos y cada una de las personas que conocen este caso reconocen la inocencia bueno esta comisión al reconocer la inocencia y la franca violación a estas garantías modifica pues el artículo 97 del código penal federal si iba a decir que un caso similar a lo que ocurriría en diciembre del año pasado pues para lograr que salieran bajo fianza los detenidos del primero de diciembre cuando hubo esos enfrentamientos allá en San Lázaro pero no no hay punto de comparación definitivamente no el profesor patistán además no merecería ser comparado con esos alborotadores porros infiltrados y toda esa clase que se dio allá el primero de diciembre el profesor patistán es un activista de de veras y de verdad que nos da gusto por lo menos que salga esta luz que lástima que lástima de verdad que una vez más se compruebe que la justicia en nuestro país no sirve que nuestro sistema judicial no sirve y que nuestros juzgadores tampoco tampoco sirven hasta ahí con esa nota vámonos con una cancioncita rápida un cortecito estos son los Rolling Stones I Can Get No Satisfaction I Can Get No Satisfaction I Can Get No Satisfaction Cause I Tried